¡Aquí yo te adoro! ¡Mira, Magani! ¡Toma, Samozito! ¡Gene, Parina! ¡Ya! ¡Se conmigo el sol, ¡se con la mañana! ¡Se conmigo el sol por mi venta! ¡Se conmigo el sol por la mañana! ¡Se conmigo el sol por mi venta! ¡Y mi chidita, querida flor! ¡Le pide a Dios otra mañana! ¡Para creciarte hasta a mi lado! ¡La china linda de mis amores! ¡Dile que Dios te quiera! ¡Chidita! ¡Dile que Dios te adore! ¡Chidita! ¡Dile que Dios te quiera! ¡Dile que Dios te adore! ¡Dile que Dios te adore! ¡Chidita! ¡Dile que Dios te adore! ¡Chidita! ¡Dile que Dios te adore! ¡Chidita! ¡Dile que Dios tegue! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!